Lambeosaurus Lambeosaurus es un dinosaurio herbívoro adrosaurido del tipo planta. Este dinosaurio se llama Lambeosaurus lambei. Su nombre Lambeosaurus significa lagarto de lambe. Su longitud es de 9 a 15 metros de largo. Su masa corporal es de 1000 a 3000 kilogramos. Su altura es de 2,1 metros de altura. Pertenece a la familia Adrosauridae Lambeosauridae. Vivió en el periodo Cretácico hace 76 y 75 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Y fue descrito en 1923 como Lambeosaurus lambei. Y por último fue encontrado en Canadá, en los Estados Unidos. El Lambeosaurus tiene un color parecido al de las jirafas. Y, digamos, tiene una cresta algo redondeada con una punta que apunta hacia atrás. El Lambeosaurus tiene una versión alfa que solamente aparece en una tarjeta exclusiva de colección, que sí aparece en internet. Pero no dice mucha información. Este Lambeosaurus aparece en el juego arcade y en el juego arcade de Nintendo, contando con su modelo de Nintendo. Cuenta también con una versión peluche, que es muy curioso porque es el único dinosaurio nuevo, por así decirlo, que cuenta con un peluche, pues, obviamente exclusivo, o sea, de su misma especie. Bueno, en su tamaño es básicamente, pues, algo parecido al tamaño del Chantungosaurio. Aunque, en mi opinión, creo que el Lambeosaurus real no pudo haber sido tan grande. Pero en DinoRave, básicamente, pues, lo ponen como del mismo tamaño del Chantungosaurus. Como sabemos, el Chantungosaurus es el dinosaurio del tipo hierba más grande que se ha visto. Aunque, bueno, quisieron darle al Lambeosaurus también un tamaño bastante grande, como para ser el segundo dinosaurio. Ya que también el tercer dinosaurio, que obviamente no es tan grande, pero que sí de pronto puede llegar a empatar en tamaño, es el Chantungosaurus, que también, básicamente, pues, es de un tamaño también grande. Pero, bueno, ese no es el caso. El Lambeosaurus, pues, tiene una, digamos, otro pariente cercano, que es el Lambeosaurus magnicristatus. Pero ya ese será en el siguiente análisis. Bueno, espero que les haya gustado este análisis. Chao, chao.